Sí, nosotros tomamos conocimiento, la verdad que los días previos a la fiesta, pero nos llevamos una desagradable noticia, si se quiere. Nosotros desde municipios se solicita el trámite correspondiente para hacer la habilitación y las autorizaciones correspondientes cuando al requerimiento de algún vecino, ¿cierto? Esto tiene distintas metodologías, distintos requerimientos dependiendo de qué se trate la fiesta. Esta fiesta específica, la que usted me está nombrando, ingresó al municipio con un pedido de una fiesta familiar. Cuando es una fiesta familiar, lo que hace el municipio es ingresar la nota, darle curso a la gente de habilitaciones, chequea de qué lugar donde se hace esté habilitado y se autoriza, teniendo en cuenta que es una fiesta familiar. ¿En este caso está habilitado el local? El local está habilitado y desde el municipio se emite una autorización para realizar una fiesta familiar. Y yo hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque cualquier vecino tiene el derecho de pedir una autorización para realizar una fiesta familiar. Cumpleaños, bautismo, casamiento, en un lugar habilitado y de acá se autoriza desde el municipio. Es lo que se hizo en este caso, nosotros entendiendo de que era una fiesta familiar. Ahora, después de lo sucedido y de haber tenido manifestaciones, reclamos, inclusive hasta algunos videos que están circulando de lo que fue realmente la fiesta, yo lamento y sí quiero hablar sobre la irresponsabilidad y la mala fe de quienes solicitan realizar un evento. En este caso, el que se hizo el día martes 24, porque lejos estuvo de ser una fiesta familiar. Entonces, nosotros decirle a esta gente que hace este tipo de baile que tiene, y si pretenden hacerlo, tiene otro tipo de requerimiento, otro tipo de requisito para poder hacerlo y que eso necesita mucho más control de lo que se hace normalmente, donde hay concurrencia masiva de adolescentes que en este caso no lo hicieron y se manejaron mal. Pero además es por la seguridad de la misma gente que va al lugar. Desde acá nosotros hacemos muchísimo hincapié, ustedes fueron testigos de alguna, no disputa, pero de algunos malentendidos que tuvimos con el tema de habilitación, inclusive con la academia, las escuelas, porque nosotros si hay algo que hacemos desde acá, según normativa y según leyes, es bregar por la integridad física de los huemenses. En este caso, si nosotros hubiesen ingresado una nota solicitando para hacer un baile de esto en este local que está habilitado, pero no para este tipo de fiestas, seguramente se lo hubiese negado, porque tienen que cumplir con otros requerimientos. Miren, nosotros desde acá, cuando hacen este tipo de baile, fiestas o eventos, que lo hacen por ahí en los clubes donde hay concurrencia masiva y hay muchísima gente que participa de los festivales, de este tipo de eventos, se hacen reuniones previas con el organizador, se le pasa un listado de la normativa, tienen que cumplir con todas las disposiciones para que recién salga una autorización. Eso va desde presentar seguro, ambulancia, adicionales policiales, el pago y el sellado de las entradas. Entonces, lleva otro requerimiento. Yo lamento de que esta gente que hizo este baile se haya manejado, insisto, con esta mala fe, de presentar una nota que la verdad puede llegar a perjudicar y puede causar hasta malestar en el trabajo mismo de un empleado municipal, ¿no? Que entendiendo que era una fiesta familiar y después resulta de que salen haciendo otro tipo de evento, bueno, nosotros estamos viendo de qué manera se hizo procedimiento también. Pero bueno, yo decirle que sean prudentes, sean sinceros, a nosotros este tipo de fiesta nos preocupa mucho fundamentalmente por la seguridad, por la garantía, y haber ingresado una nota donde solicitan una reunión familiar y después hacen otro tipo de evento, no me parece que corresponda, ¿no? La policía estuvo presente, dijo que no se cobraba entrada, que tenían permiso, que estaba todo bien, digamos. Bueno, eso también es un tema de discusión, lo hemos hablado con los responsables de la policía, donde también entiendo yo que hay responsabilidad, porque quienes son los encargados de controlar este tipo de fiestas por las leyes provinciales y aplicando contravenciones es justamente la policía de la provincia. Y con más razón, si ellos estuvieron presentes, tienen que solicitar la documentación de autorización y de habilitación. Y si la habilitación, la autorización dice claramente, miren, yo justo tengo el expediente, porque esto fue motivo de discusión de toda la semana, si dice claramente que está autorizado para una reunión familiar y ellos están viendo que lejos está de ser una reunión familiar, sino una convocatoria masiva de adolescentes, como si fuese un boliche, tendrían que actuar de oficio y obviamente deberían haber suspendido y clausurado el evento. Eso es responsabilidad de la policía. En cuanto a la venta de entrada, bueno, se sabe que se hizo con anticipación, ¿no? Bueno, justamente eso nos llegó de oído a nosotros, yo insisto, en papeles nosotros no tenemos nada, porque si hubiese sido autorizado ese tipo de baile por el municipio, deberían haber traído unas entradas, se sellan las entradas acá en ingreso público, se manda el control de la gente de municipio por el tema del bordero, se manda el efectivo policial para que controlen los bailes. Por eso le digo, son dos cosas distintas. Acá hubo mala fe, por un lado, de quienes hicieron este evento presentando una nota de una reunión familiar y por otro lado, el accionar de la policía que debería haber actuado de oficio si le presentan una nota de una reunión familiar y están viendo que no es lo que verdaderamente está autorizado, deberían haber actuado con la sanción que corresponde, ¿no?